Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la gacha, al telo No me cedela, no la cedelo Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de berretines Y vos decile que hoy estás de suerte Ando sin miedo a la muerte Se me llega a la ubica y yo paso a recogerte Atrévete, tete, y de espaldas ponerte Machuquique, ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, nos escapamos, eso es lo único que hay Dice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Rocky, Dick y White Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novia no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo hay castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame 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 el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle Al telo No me cera No la celo Pero si te gusta tu rita Celo Y decile Que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle nos damos piquitos Lo corte guachines Pero en la cama tiene banda de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy está de suerte No sé si me va a la muerte Se me llega la ubica Yo paso a recogerte Atrévete, tete Y de espaldas ponerte Machuquique ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos Escapamos Esa es la única que hay Dice una canción Y te la quiero dedicar Te regalo amores Como Racky Dick and White Bajamos del auto Estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal Y tengo que castigarlo Que no se escape Porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novia no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame 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 el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle Al telo No me cera No la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle nos damos piquitos Corte guachines Pero en la cama tiene Banda de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy estás de suerte Ando sin miedo a la muerte Si me llega la uvi Que yo paso a recogerte Atreverte tete Y de espaldas ponerte Machuquique ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si no vemos, escapamos Esa es la única que hay Hice una canción Y te la quiero dedicar Le regalo amores Como Racky, Nicky, Guay Bajamos del auto Estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal Y tengo que castigarlo Que no se escape Porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novia no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle nos damos piquitos Cortes guachines Pero en la cama tiene Banda de berre Tiene ¿Qué puedo decirle? Que hoy está de suerte No se me va a la muerte Se me llega a la ubica Yo paso a recorrer Dice que están pisandois T Chernester Empeñando мои Por novia la calle Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video